Me agarraron, me agarraron, el único detalle es que tengo esto como torcido, ay, en las 11 y 11. ¿Saben qué? Estoy jugando, tan delicioso, estoy jugando a que a las 11 y 11 nos encontramos, pero a las 11 y 11 en punto. Estoy jugando a que la mujer del futuro sabe que la pasión es un plan diario de actividades realizadas con amor. La pasión es un plan de acciones diarias realizadas con amor. Vamos a ponerle amor a nuestra vida, vamos a hacer un plan diario. Hola Luz, ¿cómo estás? Vamos a hacer un plan diario. Bueno, ya cumplí mi reto y mi reto era estar a las 11 y 11. Y cumplí, cumplí, me estoy volviendo cumplida, me estoy volviendo que cumplo con mi palabra. Eso es bonito, eso es bonito cumplir, cumplir con su palabra. Bueno, nosotros estamos hablando... Hola, ¿cómo estás Luz López? Nosotros estamos hablando de que tenemos cuatro estímulos para reprogramarnos y para que nuestro cerebro nos preste neuronas. Entonces, tenemos un reto. Hoy es el día número... ¿Qué número? Ah, ¿qué número es el día de hoy? Quiero como saber exactamente el número, día número 36. Día número 36 del reto. La pasión es un plan diario de actividades realizadas con amor. Te estás volviendo sumamente hermosa. Sí, es que estoy aquí cumpliendo con mi reto, mi reto de encontrarme conmigo a las 11 y 11. Vamos a hablar hoy de cómo hacer un plan diario. Eso fue lo que hablamos ayer. Ayer habíamos quedado de que íbamos a hacer un plan... Hola Adriana, ¿cómo estás? A lo último no hablamos, pero bueno, ahora hablamos más tarde. Dijimos que íbamos a hacer un plan diario y tenemos... Vamos a hacer de cuenta que tenemos solamente 24-7. Me gustaría que tomáramos ese número como un reto. 24-7. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, ayúdenme a compartir por favor el video. Yo lo voy a compartir en mi fanpage. Ayúdenme a compartirlo en algún grupo. Ayúdenme a compartir física... Voy a compartirlo en el grupo de física cuántica aplicada. Y lo voy a compartir en mi fanpage. A ver, María Inmierda, en la página que administras. Vamos a hacer un plan diario. Compartió tu video. Gracias Jesús por compartir el video. Gracias Adriana por compartir el video. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Compartir. Compartir con alegría. Ah, yo comparto con alegría. Y cuando comparto y doy todo mi conocimiento y doy todo lo que yo sé y doy todo lo que yo aprendo, entonces eso se vuelve energía. Bueno, entonces... Ah, bueno, estamos trabajando este libro y estamos en el día número 36 y dijimos que la pasión es el estímulo número 3 para que el cerebro nos pueda prestar neuronas y poder realmente reprogramar nuestro ADN cuántico. Entonces dijimos, es como la pasión, es como el pulsor, como ese botoncito rojo. Bueno, yo me lo imagino rojo. Yo no sé ustedes de qué color se imaginan el botón, pero yo me lo imagino rojo. Un botón rojo que yo puedo aprisionar, que yo puedo pulsar con el que tomas las decisiones de darle inicio a un proyecto. Hoy, precisamente, Adriana acabó de pasar un audio en el grupo de WhatsApp. Acabó de pasar un audio que decía, el de la dosis diaria, que decía, yo elijo, yo tengo el control, yo decido. Dios, si quiere, mi amor, Dios, si quiere que usted viva bien, Dios, si quiere que usted viva feliz, Dios, si quiere que usted sea saludable, Dios, si quiere que usted sea saludable, que sea feliz y que sea como ni mi amor. Dios, si quiere que yo tenga dinero, Dios, si quiere que yo tenga salud, Dios, si quiere que yo sea feliz. Es mi decisión porque Dios me dio libre albedrío. Dios me dio libre albedrío. Entonces, es como el pulsor, el botón con el que toman la decisión de darle inicio a un proyecto, un plan diario de actividades para generar un cambio de vida. La pasión es lo que te hace amar. Un plan diario de actividades realizadas con amor. Oiga, Adriana, ¿a usted no le da mucha dificultad cocinar con amor? A mí no me gusta cocinar. Excuse me. Pero tengo que empezar a hacerlo con amor. A mí no me gusta trapear y lavar la casa y el baño, pero tengo que hacerlo con amor. A mí no me gusta salir a caminar al perro y que se cague y recogerle el popó, pero lo tengo que hacer con amor. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en las actividades diarias, pero que tenemos que hacer con amor. Entonces, la pasión es eso que te hace amar. No hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace. Muchachas, nos tenemos que volver obsesionadas por ese proyecto y nos tenemos que volver obsesionadas y crear con amor. El amor sin pasión es triste. Oiga, el amor sin pasión es triste. Y la pasión sin amor, eso se llama violación. Eso se llama estrés. Es trabajar duro por algo que nos importa. Eso se llama estrés. Estrés, es que si usted hace el amor sin pasión, eso se llama prostitución. Y hay que, yo, ¿le pagan? Sí, le pagan también, pero no tiene amor. En cambio, hacer el amor con el esposo, a cambio de eso, usted hace ciertas actividades. Es que todo es un juego. Todo es un juego definitivamente. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Charly, hola, ¿cómo estás? A ver, por aquí. Ingrid, hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a continuar. Buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Dice, estás aquí en esta tierra porque tienes una misión, un objetivo. Y el objetivo, ¿sabes cuál es? Es transformarte, superarte, sentirte feliz, trascender, ascender, dándole la mayor expresión de este universo y dando la mayor expresión de este universo, que es el amor. ¿Cuál es la mayor expresión del universo? Entonces, vamos a empezar a hacer preguntas y vamos a ir hablando. Y voy a, antes de empezar, voy a hablar del mundo de ayer. ¿Ayer qué hicimos? Ayer dijimos, en el día 35, que es como reprogramar el ADN, el ADN cuántico. Dijimos que nosotros estamos y tenemos que aprovechar la espiral del tiempo cuántico. Porque yo antes pensaba que yo iba de un plan A al B y que era mañana. Y entonces, con esta forma de pensar de que hoy el B es mañana, entonces yo no tomaba acción porque mi cerebro pensaba que era mañana. Entonces yo llegaba y decía, muchachas, montense en el bus, en el bus, en la nave, en el tren, montense, aquí voy yo, montense ahí. Y me miraban y me decían, no, mañana. Y yo, pero yo no entiendo por qué ellas no se montan hoy, porque me ven a mí como loca, porque no se montan hoy conmigo. No entiendo. Ellas se van a quedar ahí. Y precisamente ayer, Ana María, no sé si estás por aquí, me gustó mucho tu testimonio y el testimonio de poder comprender. Y dijimos, es más cara la ignorancia que la educación. Usted se puede quedar toda una vida sin educación y quedarse toda una vida en enfermedad, en depresión. Muchachas, está haciendo un calor. Qué mejor dicho. Bueno. Entonces voy a empezar a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas. Voy a escribir qué aprendieron hoy. A ver, cuénteme. Trabajar duro por algo que no nos importa cómo se llama. A ver qué me contesta. Ah, pero es que listo, hora y día. Trabajar duro. Trabajar duro por algo que, ¿qué? ¿Cuál fue la pregunta? Por algo que no nos importa, que no nos importa. Eso, Laura. Exactamente. Estrés. Y nosotras, ¿qué es lo que estamos aprendiendo a hacer? ¿Qué es lo que nosotras queremos lograr al reunirnos aquí a las 11 y 11? ¿Qué quiero lograr? Yo quiero lograr reprogramar mi ADN y cuánto y porque en mis células hay mucha información que no me gusta. En mis células hay información que me hace actuar de una manera que a mí no me gusta. Ya llevo tres separaciones. Tres maridos. María y sus tres maridos. María Imelda y sus tres maridos. Nueve bancarrotas. Oh, my God. ¿Y quién sabe qué más hay por ahí? María Imelda y sus tres maridos. María Imelda y sus nueve bancarrotas. María Imelda y se meten los problemas y se deja estafar. Yo me dejo estafar. Tengo una, un, 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 me dejaba. Esperen, esperen, esperen que tengo que aprender a hablar. Tengo un letrero aquí que dice, si quieres estafar a alguien, ve donde María Imelda y deja que ella se deja estafar. Aquí lo tengo así. Pero eso sabe de dónde viene. En el ADN. Entonces, ¿por qué quiero reprogramar mi ADN? Porque quiero realmente tomar decisiones que me, que a mí me, me hagan feliz. Porque las decisiones que he tomado no me han hecho feliz, me han hecho vivir en un infierno, me han hecho vivir mal. Entonces, vivir en el estrés no es vivir bueno, no señora, para nada. Buenos días, Vivi, buenos días, Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Exactamente, se llama estrés. Hola, Juliana Díaz, ¿cómo estás? Bueno, entonces. Cuando usted trabaja duro, vea, no sé, yo quisiera hablarle más que todo, porque yo sé que ya Adriana, Viviana, Ana María, Luisa, entiende que trabajar duro, que hay que trabajar duro para lograr las cosas. Pero mi hijo, que tiene 22 años, que tampoco está aquí, ni me ve en el video, porque los hijos son los últimos que me van a ver. Mi hijo, que tiene 22 años, él todavía, él fue a la escuela, él estudió, él fue a la universidad, pero no le enseñaron cómo lograr sus sueños. Y entonces, ese muchacho, yo, personalmente, lo estoy viendo un poquito perdido, pero es necesario que se pierda. Pero algún día me escuchará, y ojalá Dios quiera, que él me escuche, y me vea también como el ejemplo. Y es el siguiente, trabajar duro. Vuelve y juega, trabajar duro, por algo que amamos, como se llama. Él piensa que no, que es lo que quiere Santiago, mi hijo, lo que quiere es no trabajar y tener la casa de sus sueños, la vida de sus sueños, la mujer de sus sueños, pero eso no, no lo venden, sino en las películas. Acuéstate a pensar positivo, positivo, y todo te caerá del cielo. Mentiras. Aprenda inglés sin estudiar. Exactamente, Adriana, pasión. Entonces, trabajar duro, trabajar duro. Muchachas, hay que trabajar duro. Muchachas, se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Muchachas, tienen que hacer labores extras en el día. Muchachas, tienen que hacer un plan diario de actividades. Muchachas, ustedes van a lograr lo que ustedes quieran, pero si trabajan duro. Ay, yo no sé cómo decirles. ¿Cómo le digo a Santiago? ¿Cómo le digo a Santiago? Santiago, que él tiene que trabajar duro por lo que él ama. ¿Saben qué está haciendo Santiago? Trabaja duro por lo que él no ama, solo por dinero. Pero ese es un programa que ya está incorporado en nosotros. Esto es algo que ya, él se levanta a las 6 de, a las 5 de la mañana. Él se levanta a las 4 de la mañana porque va a ir a recibir 100 dólares. De igual manera, yo lo hice por 50 años. Ah, ya marimenta. Y mi hijo apenas tiene 22. Quisiera, quisiera que Dios le mandara un mensaje allá donde está para decirle que empiece a amar. Pero él solamente va a trabajar porque tiene que trabajar por el dinero. Pero entonces, él está trabajando duro y se llama estrés. O sea que mi hijo de 22 años, lo que le está dando es estrés. ¿Cómo les parece, muchachas? ¿Ustedes no les parece muy duro? De verdad. Y él cree que cuando él tenga todo el dinero que quiere tener, entonces va a ser feliz. Y allá se va a dar cuenta de que así no era. Ay, Dios mío. Bueno, cada uno tiene que vivir su experiencia, pero esa es una experiencia dolorosa. Entonces, trabajar duro por algo que amas se llama pasión. Adriana dice, claro, no nos enseñaron a trabajar por dinero. Claro, nos enseñaron a trabajar por dinero. Y mi hijo que tiene 22 años, que se supone que la mamá está estudiando y aprendiendo, él todavía no lo entiende. Él todavía no lo entiende. Entonces, yo esta mañana, él se levanta a las 5 de la mañana y yo también me levanto a las 5 de la mañana. Y entonces, yo le digo, amor, yo me levanté porque me voy a ganar 500 dólares. Y yo, ¿y usted por qué se levantó? Y me dijo, porque me voy a ganar 100. Y yo le dije, ¿usted ama su trabajo? Y me dijo, no. Y yo, entonces, trabajar duro por algo que usted no ama se llama estrés. Entonces, Santiago, con 22 años, se está estresando. Y el estrés te lleva a la enfermedad, te lleva a la depresión y te lleva a la vida de un infierno. Ah, ok, mami, ya entiendo. Y yo entiendo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no. Bueno, hasta luego, ya me tengo que ir. Chao, mi amor. La gente me lo acompañe. Te amo mucho. Bueno, esto es una tarea. Por eso, esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros los papás, nosotras las mamás, para que yo sé que mi hijo, ustedes saben cuánto tiempo se demora una comunidad en cambiar paradigmas. Les voy a preguntar eso. Ustedes saben cuánto tiempo se demora una comunidad, una comunidad para cambiar paradigmas. Si me pueden responder y si no, yo les respondo. Y vamos a trabajar hoy en un plan diario de actividades con amor. Ok, entonces, ¿qué día es hoy? El día número 36 del reto de 45 días. ¿Por qué es un reto? Porque nosotros estamos aprendiendo a tener programas diferentes. Cuánto se demora, no me han escrito nada, no importa, coloquen ahí un mes, dos meses, tres meses. Cuando usted hace así, traqueando los dedos, se demora un año, dos años, se demora diez años. Escriban lo que ustedes quieran, pero escriban algo. Y mientras que escriban, yo hoy traigo agua para que hagamos el plan diario. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Bueno, ayer hablamos diez años. ¡Bravo! Vamos, vamos, vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién escribe más? Es muy importante que nos quede claro esto, Viviana Es muy importante ¿Cuántos años usted cree que se demora una comunidad para, Laura, cambiar hábitos 21 días? Yo quiero que me coloquen lo que ustedes creen Porque necesito hablar de este tema en este momento Me parece que es de suma importancia Porque cada una tiene una percepción Y lo que estamos haciendo nosotras acá todos los días a las 11 y 11 Es cambiando las percepciones, cambiando los programas Entonces, Viviana dice 10 años Lau dice que para cambiar hábitos se necesitan 21 días Adriana Patiño dice un año, necesito más respuestas Necesito más respuestas ¿Por qué? Porque esto es un año, Adriana Patiño Un hábito se cambia en 21 días Resulta que nosotras estamos reprogramando nuestro ADN Nosotras estamos reprogramando nuestro ADN Ok Yo les hago una pregunta Vamos y vamos a ir conversando ¿Listo? ¿Les parece que hacemos eso? Vean Esperen que es que yo soy muy creída Me quiero arreglar el cabello 45 días para reprogramar ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok A ver Es que Marimelda Oígame, no es fácil No es fácil porque me miro y me veo como al revés Ok Yo les hago una pregunta Yo soy la mamá de Santiago Oiga pues Vamos a hacer matemáticas Vamos a hacer matemáticas Y me van colocando que van aprendiendo Ok Yo soy la mamá de Santiago ¿Cuántos años tengo yo? Para los que no saben ¿Cuántos años tengo yo? Eso Viviana Viviana Yo tengo 52 años 53, 52 Mi papá tiene 80 Y 2 80 Vamos a ver si me sale esto Hola Diego ¿Cómo estás? Mira, mira a ver si me sale Ay no Es que yo no Yo este Bendita Mira Ah no, me va a tocar hacerlo acá Señora A ver ¿Cuántos años tengo yo? 52 Y 2 Me gustaría que cada una se ponga la edad que tiene Adriana póngase su edad Ana María póngase su edad Diana póngase su edad Viviana Todas Pónganse su edad Porque es que Su cerebro lo tiene que entender Si su cerebro no lo entiende Y no tiene claridad Su cerebro no le va a prestar neuronas Mi amor No se los va a prestar Olvídese que no le va a ayudar a hacer ese plan diario Olvídese Entonces Me dicen La iluminación Laura 44 Cada una se pone su 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 Cosa Voy a mirar eso La iluminación La masa crítica La teoría del centísimo mono La teoría del mono La masa crítica Está interesante eso Ok Cada una se me pone la edad Te resulta Que yo tengo 52 años ¿Cuántos años tiene mi hijo? Entonces Esa pregunta Te la hago a Ana María ¿Cuántos años tiene mi hijo? 22 Y colóquenlo así En ese orden 22 ¿Y cuántos años tiene mi papá? Bueno ¿De vivo o de muerto? Si mi papá estuviera vivo Y si mi mamá estuviera vivo O si mi papá está vivo ¿Cuántos años tiene mi papá? Mi papá tiene 80 Y pongamos que Este es mi papá Este es Esta soy yo Y este es mi hijo Ok Y Mis nietos Porque yo podría tener nietos Y mi papá podría tener Mis nietos Entonces los nietos ¿Cuántos años podrían tener los nietos de mi papá? 17 Yo estoy colocando Lo que Es en mi vida Cada uno pone Y si Y si usted no tiene hijos No importa De todas maneras Su ADN Al reprogramarse Cambia el árbol completo Y entonces Mis nietos Que para mi papá ¿Qué serían? Los nietos para mi papá ¿Qué son? Mis nietos Y si yo tengo nietos Los nietos míos Los bisnietos Este niño Ya tiene un niño De Un año Que se llama ¿Cómo es que se llama Mi Sobrino Mi Mi tataranieto Ay se me olvidó Ay se me olvidó el nombre ¿Cómo se me olvidó el nombre De mi tataranieto? Mira se me olvidó Bueno en fin Se me olvidó Ay yo como quiero ese niño Ve Y como lo quiero Como era no queriéndolo Bueno no importa Mi tataranieto ¿Cuántos años? La pregunta que yo les hice Fue la siguiente ¿Cuántos años Se demora Una comunidad Para reprogramar Su ADN? Te van a decir Ay María O sea que no ¿Cuántos nos vamos a tirar En esto? Pero no No se me asusten Tranquilas 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 Y mi abuelito Tenía 97 años Cuando se murió Listo Entonces Estos programas Mi abuelo Mis abuelos Tienen unos programas Y mi hijo Todavía Los tiene Entonces usted cree Laura Que usted En 21 días Va a cambiar hábitos Si eso está En el ADN Es que son programas Es que esto es muy serio Es que esto no es tan fácil Por eso es que Hacemos los retos Y termina el reto Y dejamos de comer Y al otro día Aparecemos un barril Sin fondos Por eso es Que hacemos un reto Y creemos que ya lo logramos Y lo terminamos Y no hacemos De nuestra vida Un plan diario Que es lo que yo estoy Queriendo hacer Un plan diario De actividades Realizadas Con amor Por el resto De mi vida Amén 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 Adriana ¿Te acordás del amén? Amén El día que mi mamá Se murió Yo me Yo me fui para la iglesia Ayer Amén 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 Entonces ¿Cuántos Cuánto tiempo Vuelvo y pregunto Y cada una me da una respuesta De acuerdo a la percepción De lo que yo acabé de enseñar? ¿Ustedes creen que en 21 días Realmente? Que una comunidad O sea ¿Usted cree que De pronto este niño Que tiene un año A lo mejor Cuando tenga 17 Él va a hacer las cosas Con amor Pero si este niño Se queda en este ambiente Y esta que soy yo No hace nada De diferente Va a quedar En ese mismo círculo A ver Yo creo que Este tema Para explicarlo Me dicen Si les queda claro Y si no Yo lo vuelvo Y lo explico Porque yo misma Conmigo misma Me enredé Me dicen Por favor Yo lo voy a volver A explicar Porque yo quiero Más claridad Ok Y si lo entienden Por favor Me explican Exactamente 100 años 100 años O más Y se los voy a decir Por qué Se los Ay Dios mío Pero es que se me cae todo Dios mío Dios mío Dios mío Se los voy a decir Por qué A ver Para cambiar La programación Completa ¿Qué es lo que pasa? Aquí podríamos Hablar de chismes Y olvidarnos Un poquito Del plan diario Porque el plan diario De actividades Tiene mucho que ver Con la programación Entonces Un plan diario De actividades Es Yo hago esto Esto Una campanita Y hago esto ¿Cierto? Un plan diario Entonces yo digo La pasión El amor Es hacer Un plan diario Con actividades Realizadas Con el amor De Dios El plan de Dios Para mí Es renovar Mi mente Y avanzar Cada día O sea Eso suena A película Suena A frase Eso es una frase Ahora pregunto ¿Esto es un programa? Y si no Yo le hago una pregunta Y si yo Que hablo Todos los días A las 11 y 11 Y que yo Estoy tan entregada A esto Yo les hago Una pregunta Mi hijo Que tiene 22 años ¿Por qué se levanta A las 5 de la mañana A hacer algo Que él no ama hacer? Les pregunto Y me pongo De ejemplo Porque es lo único Que tengo para ponerme Si esto es una Si esto es una frase ¿Por qué mi hijo No está haciendo Lo que ama? ¿Y por qué se va Y trabaja? Para que le paguen 100 dólares Sabiendo con un calor Tan hijo de puta Que está haciendo Y con este desespero Y haciendo algo Que él no ama Si Si uno se reprograma En 21 días Entonces ya mi hijo Debería estar reprogramado El ADN de Santiago Ya debería estar reprogramado Ah pues que El Santiago no quiere Por eso Y entonces ¿Cuánto se demora La comunidad? ¿Cuántas? Yo les hago una pregunta Vuelvo y les pregunto Mi papá Es de los hombres Mujeriegos Todavía es mujeriego Pregunto Todavía hay hombres Mujeriegos Vamos a empezar A sacar todos los trapitos Al sol Mi amor Mujeriego Mujeres sumisas Todavía hay mujeres sumisas En la época De mi abuelito En la época De mi abuelito Las mujeres No trabajaban Es más Mi papá No se sabe Firmar No había escuelas No había educación Las mujeres No trabajábamos A la edad del Cuando mi mamita Mi mamita No generaba dinero Mi mamita Ella trabajaba En la casa Y cuidaba A los niños Y yo me acuerdo Que llamaba A las gallinas Y decía Llamaba a las gallinas La abuelita No trabajaba Mi mamá Mi mamá Fue la primera De las primeras mujeres Que empezó A enseñar A escribir Y a enseñar En la Mi mamá Llegó de profesora Al pueblo De donde mi papá Era Es Entonces Mi mamá Fue de las primeras Mujeres Que empezaron A trabajar Y a generar Dinero Entonces Mi mamá Hizo un cambio Con respecto A la abuela Ok Mi mamá Hizo un cambio Con respecto A la abuela Porque mi mamá Ya trabajaba Y generaba dinero Sin embargo Me dejó A mí Me educó Entonces Aquí ya hubo Educación Y con la educación Hubo un cambio Pero yo todavía No he logrado Cambiar A mi hijo ¿Por qué? Porque Yo apenas estoy Cayendo en cuenta De muchos programas Yo no sabía Que esto era Una programación Y Entonces Se requiere Como lo escribió Viviana Más o menos Unos 100 años Para poder Que haya Un cambio Pero si Durante esos 100 años Este niño Que tiene un año El papá Este niño De 17 No estudia Y este niño De 22 Que es mi hijo No me presta Atención A mí Y no hace Ningún cambio Se repetirá Ese ciclo De información En ese árbol Y en esa familia Y en esa comunidad Y no tendremos Ninguna salida Que es lo que Nosotras estamos Haciendo Dando una Posibilidad De una reprogramación En el ADN Cuántico Y resulta Que cuando yo Logro Hacer una Reprogramación Mía Donde el plan Diario De actividades Mías Realizada Sea con amor Ahí Esa es una Verdadera Reprogramación Mientras tanto Estamos hablando Muy bonito Es una frase De un libro Me leí un libro Y me leí 50 mil libros No pues Siga leyendo Mi amor Porque entonces Usted No va A reprogramar Siga leyendo Siga leyendo Pero usted Lo que necesita Es que su plan Diario De actividades Sea realizada Con amor Cualquier Tipo de actividad Diaria Y si no Vamos a crear Un mundo paralelo Entonces Vamos a concluir Cuántas horas Tiene el día 24 Cuántas duermo Yo duermo 6 Cuántas me quedan 18 Pregunto Que va a hacer usted Con esas 18 horas Como un plan Diario Ayer dijimos Vamos a crear Un mundo paralelo ¿Se acuerdan? Exactamente ¿Cuántas horas Tiene el día? Voy a ir escribiendo Ay, ay, ay Tengo la media Aquí Ay, Dios mío No Oíste Yo tengo el texto Volando aquí Aquí ¿Cuántas horas Tiene el día? Entonces Tiene 24 Ok 24 horas ¿Cuántas duermo? ¿Cuántas duermo? Yo duermo 6 horas Me quedan Me quedan 16 Ahora Vamos a hacer Un plan diario De actividades Que era lo que Habíamos hablado ayer Y dijimos Bueno, María Y mira ¿Y cómo hacemos Para hacer un plan diario De actividades Como creando Un mundo paralelo? Creando un mundo paralelo Entonces ¿Cómo hacemos Para crear Un mundo paralelo? Entonces dijimos Bueno, de esas actividades Vamos a sacar Dos horas Diarias Para hacer Lo que nosotros Realmente Tenemos como proyecto Entonces De dos horas Yo les recomiendo Algo que yo estoy haciendo Y se los voy a contar Me dicen Si les sirve Y si no Pues cada uno Busco una manera Pero la pregunta Es ¿Quieren que les cuente Cómo yo estoy haciendo Mi plan diario De actividades No como un ejercicio Para explicarlo Sino cómo yo Lo estoy haciendo Ustedes me dicen Sí, queremos saber Cómo usted está haciendo El plan diario Pero el mío Para que ustedes Lo puedan Poner En En su En su En su forma Listo Miren Yo Empecé Por crear Un mundo Paralelo Cuántico Entonces resulta Que yo Estoy haciendo Lo siguiente Me levanto A las 5 De la mañana ¿Por qué me levanto A las 5 De la mañana? Porque me di cuenta Que realmente Yo me estaba metiendo En una rutina Diaria Que lo que yo Estaba haciendo No me estaba llevando A terminar Mis sueños No me estaba llevando A lograr Mis sueños Entonces Primero Establecí Que mi sueño Es ese que ustedes Ven allá Es ser escritora Entonces Este libro Que yo estoy Escribiendo Que se llama Las puertas del cielo Están abiertas Para ti Reprograma tu ADN Cuántico Este libro Hay que escribirlo Lo tengo que escribir Si usted quiere montar Una empresa Usted tiene que montarla Tiene que trabajar duro Entonces me levanto A las 5 De la mañana Y lo escribo En una libreta Lunes 27 de agosto Del 2018 Y las próximas 3 horas Usted Se me va a sentar Con voluntad Con enfoque Cuántico Esta palabra No se les olvide Yo me estoy Reprogramando Con esta palabra 3 horas De enfoque Cuántico Colóquenlo así 3 horas Enfoque Cuántico Para mis sueños 3 horas A ver 3 horas 3 horas De enfoque Cuántico Para realizar Mis proyectos Y es muy importante 3 horas Para realizar Mi mundo paralelo Esa también me gusta 3 horas Para realizar O crear Más bien Para crear Mi mundo Paralelo Y se los voy a ir Y se los voy a ir Explicando Si yo me levanto Ahora pregunto Marimeida Y a usted le pagan Por esas 3 horas A mí me están pagando Muchachas Ustedes saben La verdad Ustedes saben La verdad A mí me están pagando Por levantarme A las 5 de la mañana Y escribir 3 horas No me están pagando A mí me están pagando No 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 me están pagando Pero como yo sé Cómo funciona Mi cerebro Yo le digo Levántese Que en la esquina Le van a dar 500 dólares Levántese Que en la esquina Le van a dar 500 dólares Ay Dólares Y con eso Yo logro Que mi cerebro Rectiliano Exactamente En el momento No Pero yo Como soy tan inteligente Yo engaño a mi cerebro Porque él no entiende Y el mundo virtual El mundo paralelo Lo cuántico Lo bueno Del cerebro Y de los nuevos avances Científicos Es que han demostrado Científicamente Que nosotros Podemos crear Mundos paralelos Realidades virtuales Y en lo virtual El cerebro No sabe Ni diferencia Que es virtual Y que es real Hasta ahí ¿Les queda claro? En el mundo paralelo En el mundo paralelo En los mundos paralelos En los mundos Paralelos El cerebro El cerebro No sabe Que es virtual Ni que es real Perfecto Yo Marimel Creo que voy a recibir 500 dólares En la esquina Virtualmente Hago una Me levanto Y voy por ellos A la esquina Y me los pongo aquí Por eso Los mantengo aquí A la vista Porque esto me motiva Y los pongo aquí A la vista Baby Y luego Me siento Y escribo Escribo Así como estoy Escribiendo aquí Lunes 27 de agosto Del 2018 Me siento A las 5 25 Me levanto A las 5 Pero mientras que voy Al baño Me lavo los dientes Hago el café Me tomo el jugo Saco al perro Recojo la mierda Voy la voto Vengo y me siento Mi hijo se sienta aquí Lo miro Le converso Mi hijo Mi esposo viene Se despide Mientras tanto Son las 5 Y 25 Y a las 5 Y 25 Me digo Se me va a enfocar Con enfoque cuántico 3 horas 3 horas Marimeida es mucho No señora Espérese que ya le voy a contar Ya le voy a contar 3 horas Y al principio Me paro Me dan ganas de orinar Me dan ganas de ir a hacer Una cosa Mi hijo Me Muchachas Y les cuento una cosa Y les cuento la verdad Miriam A la hora que empecé hoy ¿Qué hora ven aquí? Ay Me está molestando Un mosquito ¿Qué va un mosquito? A mí no me moleste ¿Qué va un mosquito? ¿Qué hora ven acá? 5 y 41 Oiga Y eso que yo soy Es que enfocada ¿Cómo era? Haciendo la desenfocada Usted sabe La dificultad Que le da El cerebro Enfocarse Es que es muy horrible Es que eso no es fácil Muchachas De verdad De verdad Es que si fuera fácil Todos seríamos felices Y comeríamos perdices Y estaríamos muy lindos Y muy divinos Todos No Estos son programas El cerebro No es fácil De enfocarlo El cerebro No es El cerebro Tienes que tener Mucha fuerza De voluntad Y decirle Y sentarla Y a las 5 y 41 Apenas estoy empezando Y yo My God Me perdí 15 minutos Pongo Pasión es acción Con intención Pasión es acción Con intención Hoy voy a practicar La pasión Es acción Con una intención Todo lo que yo vaya a hacer Durante el día Tiene una intención Ana María Todo lo que usted haga Durante el día Tiene una intención Viviana Todo lo que usted hace Durante el día Tiene una intención Ana María Luisa Usted no haga nada Sin intención Todo lo que yo hago Tiene una intención Y pónganselo Yo me lo pongo En el cuaderno Y lo repito Todos los días Miren como soy De intensa Todos los días Todos los días Me lo repito Es que ya me acabó Hasta el cuaderno María Mi amor Usted tiene que Volverse Obsesionada Vuelvo y lo pongo Todos los días Todos los días Todos los días Y vuelvo y lo pongo Todos los días Sueños Pasión 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 Y de esa manera Voy logrando Hola ¿Cómo estás Joel? Gusto saludarte El hombre cuántico Entonces Sigo Hasta aquí Ya tienen más claridad De cómo hacer el plan diario Tres horas de enfoque cuántico Entonces yo me siento Y escribo La pasión Es acción Con intención La intención Que yo tengo En este momento Al sentarme A hacer este libro Es para que Para escribirlo Y para terminarlo Y para mandarlo A imprimir Porque yo soy La mujer Famosa Del futuro Y me hago así Me programo Marimelda Usted es la escritora Famosa del futuro Y usted va a recibir Dinero Hágale 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 Cuando menos pienso Ya me cansé Y voy al baño Y cuando menos pienso Ya son las 8 de la mañana Y cuando menos pienso El perro es el que me llama Y me dice Guau 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 Y yo Ay Ya Ya El perro El perro Y entonces me paro Voy al baño Me tomo otro café Y cuando menos pienso Muchachas Miren el enfoque Que estoy teniendo Hasta este momento Hoy me enfoqué Hasta las 9 Y 8 de la mañana Yo les hago una pregunta ¿Cómo empecé? Empecé jugando Empecé en un mundo virtual De una hora Y cuántas horas llevo yo ya Reales En el libro Y el libro Va a ser una realidad ¿Cuántas horas llevo? 5 Contemos desde que me levanté 5 6 7 8 Y 9 Miren Yo ya llevo 5 horas Que empezaron Como un juego En virtualidad Y que hoy Estoy creando Mi mundo paralelo Yo ya lo estoy Materializando Si A ver Esto es lo que yo quiero Que ustedes puedan entender Que la pasión Es un plan diario De actividades Realizadas Con amor Yo estoy ahora Realizando Un trabajo Y una misión De vida Con amor Con amor Con pasión Trabajar duro Si estoy trabajando duro Todos los días 5 horas Y fuera de eso ¿Cuánto me demoro Yo haciendo este video? Una hora más Y fuera de eso Tengo que ponerlo En las redes Y cuánto me demoro Una hora más ¿Cuántas horas Yo estoy trabajando Virtuales En el mundo En el mundo paralelo 5, 6, 7 horas Entonces Se vuelve real Pero si usted no hace nada Para ese mundo cuántico El mundo no lo va a materializar Mi amor Y se va a morir Viejita Feita Enferma Con depresión Y quejándose Ay como con esta enfermedad Ay como aquí Lo más debe mal Ay no pues aquí Muy aburrida Ay no pues Es que yo veo Que a todo el mundo Le va bien Menos a mí O sea Ese papelito De víctima Que molesta Que molesta La víctima La pobrecita La que hay que Sobar Y decir Ay pobrecita ¿Ve a usted A usted la vida Que le tocó? No 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 Con la información Que hay ahora Usted seguir quejándose La verdad Me parece O sea Yo no perdería Mi tiempo Yo no pierdo Mi tiempo Si yo hago un coach Y yo veo que la persona No hace cambios En su plan de diario Yo no Yo no pierdo Más mi tiempo Porque entonces Yo me voy a quedar Me voy a ir Detrás de la que Tiene la depresión Y la que me va a decir Yo no he podido salir Yo no me he podido levantar Y yo le digo No mi amor Ajá No se me queje Que yo me levanté Y yo también me paré Y también tengo la depresión Y también me quebré Y también sufrí Y también sufro de depresión Pero ya me demoro Un día en pararme A veces pasa Pero a veces Te da tan duro Y por eso Por eso Tienes personas Que te llaman Por eso mi hijo Me dijo Mami yo me voy a poner Aquí algo Que diga Si estás en depresión Te puedo ayudar Eso es una Un símbolo Que ellos se ponen ¿Por qué? Porque él lo trae En el ADN Listo Entonces Concluyo De estas 18 horas Que yo tengo Un mundo paralelo ¿Cuántas horas Llevo yo Ya llenando El mundo paralelo? ¿Cuántas horas fueron? Siete Dieciocho menos siete Me quedan once Para vivir Una realidad Que tengo Porque la realidad La tengo que vivir Y esa realidad Tengo que hacer Un plan diario De actividades Realizadas Con amor Entonces voy a ir A mirar Listo Termino el video ¿Cómo estoy haciendo el video? ¿Lo estoy haciendo con amor? ¿O lo estoy haciendo Por cumplir con ustedes? ¿O realmente a mí me nace Del corazón? Eso no lo saben Eso no lo sé Sino yo Pero ustedes ¿Cómo lo perciben? ¿Ustedes perciben Que yo realmente Estoy aquí Por cumplir Y por hacer un compromiso? ¿O porque realmente Amo estar acá? Yo misma me voy a contestar Yo amo esto Yo amo esta hora De conexión ¿Ve dónde está Yusuri? Yusuri, ¿dónde está? No he visto a Yusuri En estos días Yo amo esta hora De conexión Esta hora para mí Es una hora De un mundo paralelo Esta hora Para mí Es una hora De un mundo ¿Por qué es un mundo paralelo? Porque realmente Yo en este momento No estoy generando Este dinero No lo estoy generando Pero en mi mente virtual Lo estoy generando Así es Así es que trabaja Esto Pero yo también Tengo otra realidad Y la otra realidad La tengo que hacer Con la misma frecuencia Después vamos a hablar De frecuencias Por ahora Todavía no quiero Meterle la palabra Frecuencia Porque a veces Nos metemos Y es que en las frecuencias Así Y creamos que Es que nos vamos a elevar Y a estar por allá Encaramadas Y sabiendo que Que no O sea Tenemos que Empalmar Lo espiritual Lo cuántico Con lo real Y con lo verdadero Cuando usted menos piensa Yo Usted me van a decir Marimenda Usted es la mujer Del futuro La mujer famosa Del futuro Y yo lo voy a decir Sí, sí, sí Ya, ya Ahora sí soy Ahora sí soy real Ay, ¿cómo así? Y cuando hizo Esa explosión Cuando hizo Ese colapso cuántico Tranquila mi amor Vamos a ir por partes Y vamos a ir Concretando Cierro hoy Y me dicen Que aprendieron Estoy haciéndolo Con amor Exactamente Yo amo esta hora De conexión Exactamente Bueno Vamos a ver Qué más me escribieron Hola Jessica ¿Cómo estás? Ah, no, no Jessica ¿Es qué? Ay, no veo Josías Josías Caicedo Bueno Cierro Aprendí Hoy que aprendí Aprendí que Una comunidad Comunidad Se demora Por lo menos Unos cien años O más Dependiendo De la calidad De información Que le llegue A este niño Y dependiendo De la calidad De información Que estas personas Hayan tomado Las decisiones Por ejemplo Si yo Me muero Y no hago Nada conmigo Este Este círculo Queda intacto Queda igual Luz López Hermoso Estoy en mi mundo Espiritual Exactamente Está Entonces Si yo Hago algo Tomo acción Yo pregunto ¿Ustedes creen Que yo puedo Llegar a tocar A mi hijo? Si yo Tomo acción Si yo Tomo acción Y Y Y Realmente Logro Mi objetivo De ser La escritora Famosa Del futuro Y mi hijo Lo ve Y mi hijo Ve Con sus ojos Que yo Si recibo Dinero Por la venta De los libros Y mi familia Ve Con sus ojos Que yo Recibo Dinero Por la venta De mis libros Por las conferencias ¿Ustedes creen Que yo puedo Hacer un impacto En mi familia? Entonces El cuarto Estímulo Para que el cerebro Nos preste Neuronas ¿Cuál es? Es el ejemplo El ejemplo Si yo Logro Ser la escritora Famosa Del futuro Logro Recibir Dinero Recibir Dinero Y mi hijo Lo ve Que tiene 22 años ¿Ustedes creen Que él puede Hacer un cambio En su ADN? Ay O sea Todas estas Estas cosas Esto no lo entiendo Y no yo Pero no importa Por supuesto Que sí Exactamente Adriana Entonces Entonces El trabajo De nosotras Las mamás De nosotras Las abuelas De nosotras Las tías De nosotras Las sobrinas Tiene un impacto Sobre nuestra generación Y sobre los próximos 100 años Entonces tu trabajo Ana María Es mucho más fuerte Y tu trabajo Luis Es mucho más fuerte Del que tú crees Tu misión Es mucho más fuerte De lo que tú crees Por eso Un plan diario De actividades Realizadas con amor Es un estilo De vida No es un hábito De 21 días Laura Porque en 21 días Nosotros no logramos Nada Nada Es un estilo De vida Yo vendo Un estilo De vida Yo vendo Un estilo De vida Y lo que vas A lograr Es un cambio En tu ADN Eso es lo que Vas a lograr Y un cambio En tu ADN Va a lograr Un cambio En una generación Completa Esto me encantó Nunca lo había visto De esta manera Y por eso Todos los días Hago cosas Diferentes Y eso se llama Sincronicidad ¡Ay! Terminamos Mira Me encanta La sincronicidad Me fascina Me encanta Me gusta La conexión Que estoy teniendo Hay una sincronicidad En esto Y hay una sincronicidad En lo que estamos haciendo Y nosotras Vamos a hacer Un cambio A nivel ADN Generacional Esto es más grande De lo que usted Se puede imaginar Luz Usted con su cambio Está científicamente Comprobado Luz Que usted con su cambio Y usted Adriana María Y Adriana Patiño Y Viviana Van a hacer un cambio En su Generación Generación Porque si usted No lo hace Mi hijo Olvídese Que mi hijo Lo va a ver Olvídese Mi mamá Hizo un cambio Generacional En mí Porque mi mamá Me dio Estudio Y mi mamá Trabajó Porque si mi papá No hubiera Si mi mamá No hubiera Trabajado A mí no me habían Podido dar Estudio Porque mi papá Solo no me había Podido dar Estudio Entonces mi mamá Ya hizo un cambio Generacional En mí Si lo estamos Entendiendo Mis gracias Bravo 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 Mañana Continuamos Me gustó También mucho Lo que aprendí Hoy La verdad que Uy ustedes Lo saben Yo como aprendo Con ustedes Es para mí Una bendición Realmente Esto es maravilloso Aprendo muchísimo Estoy viendo Que de 24 horas Al día Yo ya He logrado Materializar Siete horas Oh my god Muchachas Estoy entrando En el mundo De la realidad Cuántica I love you so much Chao Chao